¡Mira, Franio! ¡Qué bonito es el nido de lechuzas! ¡Y también hay nido de mirtos! ¡Y de gaviotas! Se ve cada cosa hermosa cuando estamos juntos contigo, Eugenia del alma. Eugenia, por cierto, quiero pedirte algo. Dime, Franio. Pero, Eugenia, primero quiero y necesito que cierres tus preciosos ojos. No los vayas a abrir, por favor. No los vayas a abrir. Cuando yo te lo diga, lo abres lentamente, lentamente abres tus preciosos ojitos. Ahora puedes hacerlo. ¡Ay! ¡Me estás pidiendo matrimonio, Franio! ¡No! ¿No? Es el cumpleaños de mi mamita y le compré este anillo. Y yo quería pedirte como qué, para qué, como con tú y yo y como qué. Para irle a dejar los dos juntos del anillo. Eso, eso era lo que te quería pedir. ¿No era para mí? No, luego, luego te compro otro para ti. Espérame un ratito. Mamita, ¿está en la casa? Sí, porque le dije que tiene un regadito para usted. Como todos, puro cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!